Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy en que estamos ya en la cuarta semana del tiempo de adiento Y en mi baitema peñan de Yara o Mahema a las puertas y leemos de el cántico 2 del 8 al 14 Llega mi amado, cantar de los cantares entonces queridos amigos que nos trae hoy este canto de alegría, este canto de alabanza porque está llegando ya nuestro Mesías Un rumor, mi amado, aquí llega saltando por los montes, brincando por las colinas Es mi amado, un gamo, parece un cervatillo Veanlo parado tras la cerca, mirando por las ventanas, atisbando por la reja Habla mi amado y me dice, levántate amada mía, preciosa mía, vente Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido Brotan flores en el campo, llega el tiempo de los cánticos El arrullo de la tórtola, se oye nuestra tierra En la higuera despuntan las yemas Las vides abultadas perfumean Levántate amada mía, hermosa mía, vente Paloma mía, en las grietas de las rocas En el escondrijo escarpado Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz Es tan dulce tu voz, es tan fascinante tu figura Queridos amigos, queridos hermanos, que lindo que es Nos encontramos tan cercanos y por eso le llamamos y le decimos Ven amada mía, ven amado mío Estás ya cerca de nosotros Sabemos lo que traes Y una frase muy importante y muy linda que nos dice Dice que el invierno se ha acabado Es decir, todo lo negativo, todo lo que es seco, todo lo que es frío Queridos hermanos, tiene que pasar Cuidamos esta gracia porque ya estamos tan cercanos Que sintamos a nuestro amado que está muy cerca de nosotros Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén